¿Qué tal Gustavo? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte, bienvenido. Muy bien, gracias. El gusto es mío. ¿Cómo estás? Igualmente bien, bien. Tanto tiempo. Realmente un gustazo poder estar realmente en diálogo contigo, Gustavo. A ver, me gustaría preguntarte cómo estás visualizando estas relaciones complejas, algunos dicen que están mejorando, otros no tanto, entre Brasil y la Argentina y la incidencia en el área latinoamericana, Gustavo. Yo te diría que la relación de Argentina y Brasil en términos políticos tiene algunas dificultades, obviamente, porque ideológicamente Lula está hacia la izquierda, Milley está hacia la derecha y es difícil que se puedan entender, sobre todo cuando Lula ayudó, participó y motivó, apoyó y deseaba que ganase masa, no Milley, y Milley que lo trató a Lula de comunista, corrupto y tantas otras cosas más. Entonces ahí arrancamos de menos 10. Cuando empezamos a conversar, estamos en menos 10. Pero los presidentes son inquilinos del poder, cuatro años, eventualmente ocho, y las relaciones de los países deben prescindir de las cuestiones ideológicas. Entonces ahí me parece que hubo un pragmatismo, sobre todo de la canciller Diana Mundino, que estuvo esta semana aquí en San Pablo y en Brasilia, y en esa línea te diría que las cosas parecen estar queriendo aproximarse. Como que limó de a poquito las asperezas que había, ¿no? Sí. Y está bien que lo haga, debería ser así, porque lo importante para el comercio no es la política, es el mercado, los negocios, sobre todo porque Argentina y Brasil fueron perdiendo mucho espacio, los dos, respecto del espacio que tenían, por ejemplo, en el año 2000. De todo lo que Argentina le vendía al mundo, el 12% en números redondos era para Brasil. Y de todo lo que Brasil le vendía al mundo, números redondos, el 12% le vendía a Argentina. Hoy ese porcentaje, en los dos casos, está por debajo del 4%. Ah, tremenda, tremenda la baja. ¿Qué hay entonces? Quedó el 30% de lo que había sido. Y esto no quiere decir que ni Brasil ni Argentina bajaron las importaciones, al contrario, las subieron. El punto es que al subirlas, bueno, los dos por algún motivo perdieron mercado, por las restricciones que Argentina le ponía a todos, por la falta de competitividad que Argentina tiene al entrar al mercado brasilero, pero se perdieron. Entonces, no obstante que siguen siendo muy importantes, la relación proporcional es muy baja. Y hay que tratar de ver cómo hacemos para que esto mejore. El retiro de algunas compañías brasileras, ya sea del área financiera o comercial, da a entender esto que vos planteás, digamos, la salida, la huida, como dijeron en algún momento algunos empresarios brasileros, del campo comercial de la Argentina? Argentina es un país inestable, por lo menos hasta ahora sigue extiendo. Ojalá el día de mañana no sea más, pero hoy sigue siendo. Los indicadores argentinos son tenebrosos, comparados con lo de Brasil. Apareceron una comparación. Reservas internacionales. Argentina debe estar hoy en líquidas 10.000, no sé cuánto está, sinceramente, hoy. Bueno, Brasil tiene 350.000 millones de dólares de libre disponibilidad. La inflación de Argentina, 257% en los últimos 12 meses. Hoy Brasil tiene en los últimos 12 meses 4%. El crecimiento económico 3% Brasil, menos 4.3% Argentina. En lo único que a Argentina le va mejor que en Brasil, y es curioso, es en la tasa de desempleo. La tasa de desempleo argentina es 6% y la de Brasil 7.8%. Decís, ¿cómo puede ser que un país con tanta crisis como Argentina tenga un desempleo tan bajo? La explicación es fácil. La tasa de desempleo se arma por la gente que busca trabajo y no consigue, no por el que no tiene trabajo. Ahí está, claro. Entonces, ahí te da la explicación de que con tanta ayuda social que hay en Argentina, mucha gente dice, yo no quiero trabajar, dejá que me arreglo con la ayuda social y por ahí me quedo. Entonces, para un brasilero, los indicadores argentinos son de temer. Y cuando, por ejemplo, en el caso del banco Itaú, que se retira de Argentina, bueno, se retira de Argentina y va a ser un banco de tercera línea en Chile, pagando 10 veces más del valor que vendió la estructura en Argentina. ¿Cómo se explica eso? A ver, ¿hay alguna explicación, Gustavo? Costo de oportunidad. Es un costo de oportunidad. Decís, ¿cuál es el costo de oportunidad de quedarme en Argentina? Y prefiero irme a Chile, que es más estable, no tengo problema. A pesar de que es un mercado más chico. Sí, mucho más chico. Además, desde el punto de vista del banco que adquirió, es un banco muy abajo en la línea. Pero, bueno, no hay resultados. Si hubiera resultados en Argentina, hasta el momento no podía remitir los recursos que le dieran los dividendos. Entonces, ¿para qué voy a ganar si no puedo llevarme la plata? Entonces, me retiro. En ese aspecto, ¿la Argentina hoy es conveniente el manejo de las posibles exportaciones para las pymes, teniendo en cuenta esta coyuntura que vos estás planteando? ¿Hay posibilidades para que eso se produzca? ¿Hubo, digamos, algún tipo de acercamiento para facilitar este intercambio en un mercado mucho más grande, por supuesto, que el nuestro, no? No, no hay facilitación. ¿Hay competitividad o no hay competitividad? Nadie te va a ayudar a que vos se portes a ningún lado, porque eso, según el lado MC, no es permitido, por otro lado. Pero lo que uno tiene que hacer, y lo que Argentina no hace, es preparar a las pymes y preparar a las empresas. Hoy, por ejemplo, hablaba el otro día con el vicecanciller, Marcelo Sima, una persona que me pareció extremadamente competente. Y hablábamos precisamente de que hay más de 1.400 empresas argentinas que exportaron a Brasil y que hoy no exportan. Claro, dejaron de serlo, ¿no? Por toda la problemática. Vos no necesitás generar que haya nuevos exportadores. Anda a hablar con esas 1.400, y sé que el gobierno lo va a hacer, para decir, ¿por qué no estás exportando? Vos ya exportaste, ya tenés la experiencia, ya entraste al mercado y de repente hoy no estás más. ¿Qué pasó? Déjame ver, yo como gobierno, a ver en qué te puedo ayudar. Eso es muy válido. Y es muy valioso para tratar de empujar una empresa que ya es exportadora en lugar de tener que formar un nuevo exportador que lleva más tiempo. Y hoy, además, en Brasil, para darte un ejemplo, cuando me dicen, ¿cuál es la diferencia? Yo soy empresario en los dos países. En Brasil me levanto y digo, a ver, ¿cómo hago para crecer? En Argentina me levanto y digo, ¿cómo hago para sobrevivir? Tremendo. Claro, ahí está. El que de cuestión, ¿no? En estas horas hay justamente algunas exposiciones, algunos eventos en Brasil, donde están participando justamente algunos pequeños empresarios para ver cómo vuelven a introducir los productos de la Argentina a Brasil. ¿Pensás que desde la Cancillería están haciendo un trabajo como para fortalecer ese laburo de base que está haciendo la Cámara de las Medianas Empresas, junto a Cebra y otros organismos, como para fortalecer estos lazos de Argentina y Brasil y, de alguna manera, reflotar el famoso Mercosur, que está ahí como quien dice, perdido, ¿no? ¿Olvidado? No, no creo que esté olvidado. El tema es que cuando el Mercosur sirve solamente para el intracomercio, intrabloque, no tiene demasiado sentido. Lo bueno sería generar lo que nunca se pudo conseguir, un producto made in Mercosur. Yo hago una bicicleta donde el arco lo hago en Brasil, la rueda lo hago en Uruguay, el manual lo hago en Paraguay y el volante o los frenos los hago en Argentina. Y hago una bicicleta con la mejora de competitividad de cada producto en cada país. Y ahí armo la bicicleta, me di Mercosur y la mando para un lado, que es mucho mejor que hacer una bicicleta en Paraguay, una bicicleta en Uruguay, una bicicleta en Argentina y una bicicleta en Brasil. Eso todavía no se consigue. Y respecto de lo que vos mencionas sobre las misiones comerciales y ferias y todo, yo creo que Argentina padece un problema que nunca lo vi resolver. Ojalá que este gobierno lo pueda resolver. ¿Cuál es? No saquen a pasear a la gente. Si vos mandás una misión comercial y no le haces un curso previo, yo te digo, está, ok, venís acá. Viene el argentino y digo, yo brasileño, le digo, ¿tenés el NSM? No. Ya partimos torcidos. Viniste al cuete, porque sin el NSM yo no puedo saber cuáles son las exigencias, cuáles son los tributos, cuánto importó Brasil, de dónde importó, de qué provincia importó más. Ok. Ahí vos le digo, está, ¿y sabés a qué precio va a llegar acá? No. No tiene ni idea. ¿Y a qué precio se puede vender? No. ¿Y cuánto paga el IPI? ¿Qué es el IPI? ¿Y cuánto paga el ICMS? No sé qué es el ICMS. ¿Y hay alguna licencia de importación? No sé qué. ¿Automática o no automática? ¿Antes del embarque o antes del despacho? Dicen, no sé de qué me estás hablando. Bueno, esa negociación no tiene sentido, porque no hay respuestas. Entonces viene la gente y dice... Desconoce esa información. Hay un desconocimiento total. ¿Cuál es el potencial de venta? No interesa el potencial de venta. Si no va a vender nada, yo te puedo poner lo que quieras. No va a vender. Si no tienes la información, no va a vender. Claro. Entonces, bueno, es por ahí. O sea que hay que hacer un trabajo muy profundo en esa materia, de informar adecuadamente a las empresas que tengan posibilidades, claro, de exportar para que estén al tanto de todas estas cuestiones que muchas las desconocen y por ahí se embarcan en un proyecto, en un programa y después se encuentran con un montón de sorpresas. Exactamente. Tiene que ser de base. Si no, van a algunos a vender porque hay alguien acá que compra, no porque ellos vendan. Yo, vender no es que te compren. Vender es salir, mostrar una estrategia, una secuencia, una calidad, inclusive una cantidad, por ejemplo, de reposición. Hay lugares donde en Brasil tenés beneficios fiscales. Entonces, por ejemplo, un vino. El vino no tiene ninguna competitividad entrando en San Pablo. Tiene que entrar por Santa Catarina, para darte un ejemplo. ¿Por qué? Porque en lugar de pagar 25%, pagás 4 o 10 meses. Todo ese tipo de cosas. Hay que saberlas antes de venir. Si la desconocés, realmente vas a un mercado que realmente puede terminar siendo contraproducente. En vez de favorecerte, te complica la situación. La cuestión de la posibilidad de establecer a mediano plazo una moneda en conjunto que pueda circular entre los países de Latinoamérica. ¿Crees que eso puede favorecer el intercambio comercial? ¿O de acuerdo a lo que planteó inclusive el presidente de Paraguay en los últimos días y también el presidente chileno, como que no quieren lograr o no es factible armar, digamos, algún consenso para facilitar eso? Si vos no tenés convergencia macroeconómica, no tenés cómo hacerlo. Toma el ejemplo siguiente. Yo voy en una camioneta en la cúpula de atrás, no sé, acá se dice casamba, no sé cómo se llama la parte de atrás de la camioneta, no me acuerdo cómo se llama en castellano. No sé, no es la cabina. Ah, tipo la cúpula, digamos. Sí, la parte de atrás. Sí, la parte de carga, sí. Vas vos en la camioneta que se llama Argentina y vas a 200 kilómetros por hora, la inflación, y voy yo en la camioneta brasilera a 4 kilómetros por hora. Saltar de una a la otra, ¿cómo hacés? Imposible. No tenés cómo. Entonces, hasta que no haya convergencia macroeconómica va a ser muy difícil y mucho más, porque para tener una moneda común tenés que tener un banco central común. Y Argentina, según la promesa del presidente, iba a cerrar el banco central. ¿Cómo vos decís eso? Sí, claro. Es muy imposible de congeniar ese tipo de criterios de un país con otro cuando hay pensamientos muy diferentes, muy distintos. Sí, sí. Y en la parte política, ¿cómo lo estás evaluando? ¿Cómo estás viendo lo que se está dando en la Argentina en estos tiempos difíciles donde evidentemente hay un montón de falencias que se intentan recomponer, reformular, pero que justamente con lo que está planteando el Fondo Monetario y la economía de bolsillo que hay en la Argentina, muy diferente a lo que vos planteás, por lo que me acabas de comentar, que acontece en Brasil, ¿cómo se puede dar una situación de recomposición real para que haya un intercambio más fuerte y más serio entre los países? Eso depende de las empresas. El país no se mete. Brasil no compra ni vende nada. Argentina no compra ni vende nada. Los que compran ni venden son las empresas que están en esos países. Entonces, el país lo que tiene que hacer, el gobierno en particular, es no molestar. No necesito que me ayude. Si no me molesta, ya está perfecto. No quiero que me ayude. Lo que no quiero es que me frene. Argentina, en lo largo de los últimos años, frenó todo lo que podía frenar. A mí me parece que políticamente el gobierno está haciendo las cosas bien, sobre todo en el ámbito económico. En la política en sí, me parece que le falta un poco de articulación con el Congreso, sobre todo. Pasaron más de 100 días y no se aprobó una única ley todavía. Entonces, me parece que es una carencia. Pero debemos observar también que es un partido nuevo, con un presidente nuevo, con ideas nuevas, con gente nueva. Y hay que darle un voto de confianza, sobre todo porque está mostrando que el ajuste lo tienen que hacer entre todos. Lo tenemos que hacer entre todos. No es solamente el pueblo y los políticos se ríen de acarcajada. Salvo lo que se votó ayer en el Senado, que era decir, ganan 1.200.000 o no sé cuánto ganaban y pasan a ganar 7 millones. No, para un poco. Barbaridades, ¿no? Que realmente molestan y mucho a la gente, a la población, porque no se está en una situación normal. Ahora, vos que estuviste dentro del campo de la política y participando activamente en la última campaña que se generó en la Argentina, ¿crees de que no se ha tomado conciencia de la real problemática que tiene la Argentina de parte justamente de los dirigentes del sector que siguen con las mismas malas costumbres? ¿Sabes que yo tenía un tío que era radical en Córdoba, Luis Segre, y él entró en la política con un patrimonio? Y se fue de la política con mucho menos de lo que había entrado. ¿Y esto por qué? Porque él me decía, esto es donarse, no es para ir a hacerse millonario. El político de verdad, el que quiere ayudar a la gente, no está ahí por la plata, está ahí por la vocación. La gran mayoría de los políticos de Argentina están al revés, están ahí para ver cómo hacen para salvarse sin tener que trabajar en el mercado privado, donde si vos no te pelás y te vienen y te pasas por arriba y te fundís o lo que sea. Bueno, yo estuve a punto de entrar a la política, era el tercer candidato en la lista de Ricardo López-Purce en el 2021, y en algún momento de lucidez dije, yo no puedo estar haciendo esto. Porque en la política, hay una frase que yo uso mucho, que digo, no se trata en la política de ver si alguien te va a traicionar. La única duda es cuándo te va a traicionar. Porque te van a traicionar, te van a traicionar. Entonces digo, yo tengo mi empresa hace 34 años, en Brasil estoy en la televisión brasileña y nos va muy bien, estoy cantando los fines de semana, tengo una obra de teatro con mi hijo, tengo una marca de corbatas, me dedico a ser feliz y me va bastante bien. ¿Para qué me voy a meter en eso? Y yo no estoy en la joda, no estoy en el curro, entonces iba a tener que estar en un nivel de vida que hoy tengo acá y que me va bien para ir a Argentina a ganar lo que gana un diputado, que a mí personalmente no me alcanza para vivir en función de lo que yo vivo acá hoy. Entonces debí dejar a mi familia, a todo, amo a mi país, pero voy a tratar de ayudar de otra manera. Mira, porque la política es una trituradora, es una trituradora. Fíjate lo que le pasa al propio López Murphy, que respalda un desarrollo político y después recibe un montón de cachetazos. Ahora como que está medio desaparecido del campo de la política por los últimos acontecimientos que se vieron dentro del propio Partido de los Libertarios. Y es una pena, porque Ricardo es una excelente persona con una capacidad de trabajo fantástica, con unas ideas brillantes y sobre todo con una ética a prueba de balas. Y eso no es común en un político. Entonces, bueno, pero lamento, porque yo creo que la posibilidad de que Ricardo pueda ser parte de la historia que le fue negada debería tener mucho más lugar hoy, por sus convicciones, por su forma de ser. Es uno de los únicos políticos que puedan dar en un colectivo, sin que lo creen. Exacto. No hay muchos que puedan hacer eso. Entonces, eso yo creo que debe ser valioso, que debe ser además apoyado por la gente. Pero bueno, hoy lo que se busca es cuántos likes tiene en un posteo social, en lugar de ver cuáles son tus principios y cuáles son tus valores. Son las realidades de los tiempos que vivimos. Gustavo, te agradezco como siempre y estamos en contacto en cualquier momento. Que sigamos bien. Hasta luego. Gracias. Bueno, ustedes lo escuchaban. Gustavo Segre.